Más de 50 familias habitantes del barrio Alto de Confasesar manifiestan hoy que los predios que compraron hace más de 13 años hoy están siendo reclamados por un grupo de personas que dicen ser sus dueños legítimos. Estamos frente a unos monstruos que siempre están acostumbrados a vender lotes y después a retomarlos. En este caso, la historia es así. Le vendieron unos lotes a una fundación, Francisco Watson, y después procedieron a retomarlo ellos, a quitarlo, aluciendo el no pago del señor director Jimmy Watson de la fundación. Pero, ¿qué pasó? Él alega que sí lo pagó porque le dieron escritura y usted sabe que una entidad tan jugada como los lascanos morales no iban a darle escritura si no hubiera estado pago el predio. De todas maneras, nosotros fuimos compradores de buena fe, lo cual desconoció la jueza que le falló a favor de las canos morales para devolver los lotes, donde tenemos más de 12 años de tener los lotes en nuestra posesión y viviendo algunos aquí en los lotes. Ellos ahora pretenden, con amaño de la jueza que le dio la orden de entrega a los lascanos morales, desconociéndonos a nosotros como compradores de buena fe y no nos hicieron parte del proceso, como todo lo que hay aquí en la justicia colombiana. Se mueven influencias, se mueven dineros y entonces terminan fallando en contra de los que de verdad, verdad, tienen derecho a las cosas aquí en Colombia. Me encuentro aquí peleando mis derechos con mis compañeros de LITIS Consorcio, que somos más o menos unas 50 personas que somos dueños de estos lotes, y ahora aparecen los que le vendieron al que nos vendió hace 10 años reclamándolo, cuando aquí yo tengo los documentos y la tradición, único documento en Colombia, que demuestra quiénes somos propietarios de los inmuebles en Colombia. Y el juez que está llevando esta diligencia, a pesar de que esta diligencia se hizo hace 10 años, embargaron, devolvieron y fue ya resuelta, es una cosa juzgada, nuevamente los demandantes, Liscano Morales, algo así se llama, volvieron y metieron al proceso, el juez aceptó, está cometiendo un prevaricato, entre otras cosas, porque aquí no hay lo que se llama legitimación de causa, ni por activa ni por pasiva, porque los que están demandando no tienen nada que ver con el lote, y el que está demandado menos, porque ya vendió. También quiero hacerles dejar ver que aquí no ha habido identificación del predio, aquí nos han desconocido como compradores de buena fe, porque mire, el registro catastral o la referencia que dice de identificación del predio no corresponde con esto, ya un abogado lo denunció ahí ante el juez que está haciendo la respectiva diligencia, pero aquí en Bayupar se está presentando una cantidad de situaciones impresionantes, porque impera primero la manipulación de los jueces y de todos, no estoy diciendo ninguno en especial, pero es lo que está pasando. Así como está, denuncio ahora mismo las invasiones permitidas por el alcalde en estos momentos, en nuestros predios, y no había forma alguna para poder sacarlos, igual que la calle Avenida Sierra Nevada, que la tienen invadida desde hace tiempo, y lo que han hecho es legalizarla, sacándole servicios públicos de gas, de luz, y entonces aquí todo el mundo campea por su respeto, aquí no hay ley, aquí no hay autoridad que nos haga valer nuestros derechos. Hemos sido desconocidos como compradores de buena fe en este proceso, y el juez se ha encargado de desconocernos y de actuar de una forma prevaricando dentro del proceso que está ejerciendo. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida, en nuestra nueva sede al norte de Valledupar, Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.